En realidad, este... ¿Usted de dónde es? De la alcaldía. No me puede filmar. Démela, démela, démela. Lamentamos lo que ocurrió en este allanamiento cuando un equipo de prensa del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra regresaba a la cobertura periodística, repito, institucional, sí, porque trabajan para el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la fiscal, no entendemos por qué, le pregunta, ustedes lo pueden ver en las imágenes, quién es usted y dónde es usted, le responde, del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, no me puede filmar, le saca su instrumento de trabajo, la cámara filmadora y el celular, no está grabando el audio para después hacer la cobertura. También se llevó el micrófono. Eso es una clara vulneración a los derechos del trabajador de la prensa. Son trabajadores de la prensa que trabajan para el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Le pedimos gentilmente a la fiscalía en estos momentos y a la policía que puedan devolver esos equipos que son propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y que nada tienen que ver en la investigación que están realizando adelante. También le pedimos a la Federación de la Prensa, al sindicato de la prensa, que se pronuncien sobre este tema porque eso es una violación, repito, a los derechos del trabajador de la prensa. La cobertura se estaba haciendo en la parte externa de las oficinas que estaban siendo allanadas, es decir, en una vía pública no se debió de ninguna forma proceder a actuar de esa manera. No me puede filmar. Démela, démela, démela.